si es que se aboga la gente si uno gana un ejemplo 60 dólares al 15 vaya y uno está pillando en una tienda a veces a 25 dólares más de lo que gana más libre como si uno paga lo de la masa o algo de eso no se ve el pagu y tal vez está haciendo planes también me quedan unos 10 pesos para ir a ver si compro se siente bien toda la vida yo he trabajado pero yo mi familia que ella pobremente mis hijos pueden leer pues va entonces se con vaya este usted se equipeaba o se saltaba las casas de las tiendas donde debía mejor por vergüenza va pero se salía a rebuscarse siempre si yo me salía a rebuscar siempre siempre me buscaba de la mejor manera y siempre me preocupaba en querer ayudarle a mi mamá porque la verdad no alcanzaba el dinero y más que todo estos bichos estaban pequeños y yo me acuerdo de igual manera me acuerdo que a veces llegaba con la masa donde mi mamá y a veces no teníamos nada que comer y ella agarraba como un poco más no sé cómo decirles que la ponía como hervir y le echaba algo no sé cómo que decirle no le echaba algo no le echaba como algo que quedaba como color como amarillo ajá no sé cómo como la masa cocida como recaudo era recaudo nosotros recaudo de masa que es lo que lleva la masa la masa pero espesa y lleva que lleva a la masa pero lleva algo que amarillo la masa es más espesa pero le echan le echa un condimento ha hecho te creo que era pero queda bien rica el recaudo de masa como la masa que uno usa para tamales más o menos y viene quedando el sabor no es algo más que hacen a veces cuando no hay que eso solamente es con con sal la masita que yo nunca probé entonces recaudo si se llamaba recaudo eso sí eso no va para eso nos daba prácticamente nos daba casi seguido porque seguido estábamos así fregado y cuando yo venía a tener quiero ver unos 11 años ya empezaba a trabajar gracias a dios no me iba tan mal en el trabajo porque siempre de cualquier manera yo siempre me rebuscaba vaya allí fue empezando a mejorar todo porque prácticamente mi otro hermano no se cuido con nosotros cuando ella tenía como 15 16 años ya él se incorporó con nosotros y ya todo esto estaba bien pequeño y en ocasiones cuando mi mamá no estaba yo bien me acuerdo que estos me llegaban a decir porque mi mamá me decía me voy a ir para la clínica o al hospital voy a ir a pasar consulta no sé si a la claudia era y sabía que hay un castigo para que duermaba vaya pues nomás te digo porque va chivo pues vaya yo me acuerdo que mi mamá me decía mira yo me decía quedate pendiente de los niños y me decía que tu papá les salió en su día a día a trabajar y va a ir a trabajar y a tirar lo mejor vaya y yo me quedaba encargado de todo de todos los bichos y todo estaba bien pequeñito es que la pieza para levantarse el problema yo me quedaba encargado de ellos a veces me acuerdo que yo me iban a pedir me iban a pedir no te me hago de comer me decían yo les decía esperate porque yo lo cuidaba yo los bañaba y todos tan pequeñitos como yo era uno de los más si a que que le ha limpiar los más estos bichos no no de eso no había todo lo que estaban no la ayuda por ejemplo ajá el chugero estaba bien chiquito por eso me acuerdo que me iban a limpiar la maña no era la cabezita o solo la arapanza solo cabeza era mireme en el chiri pibe le decían porque solo era cabeza y el por el pito es que ya no aguanto los pedos y si no yo me acuerdo de que para ese tiempo nosotros no conocíamos que era cocinar con aceite lo que lo más cómodo era ir a comprar manteca y si nosotros logramos comprar una botellita de aceite era porque quizás teníamos bien y me acuerdo de que les damos a estos les hacía tortilla frita con manteca con manteca y le dije como sale ligero porque si la vean ahí ligerita va a volver a lo mismo vaya y me acuerdo de que todo chorreado ahí comiendo todo eso si, hasta lambido hacia el plato y era prácticamente que era una rutina de todo el tiempo porque nosotros no éramos de comer algo como algo bueno nosotros nos quedamos comiendo todo el tiempo solo eso y en ocasiones para el almuerzo no había nada a veces no había nada que comer y yo me acuerdo que a veces a veces mi papá iba donde mi abuela que en paz descanse y a veces ella le decía mira hijo que flaco estás te estás muriendo le decía más un platito de sopa le decía no mamá le decía mejor me lo voy a llevar con mis hijos allá ellos no tienen nada que comer y allá lo vamos a comer entre todos yo me acuerdo que a veces él dejaba de comer y a todos nos daban un poquito un poquito y con eso comíamos todo y mi mamá y él no comían y con eso comíamos en otras ocasiones también para almuerzo al ver de que no había nada que comer mi papá se iba y agarraba un par de mangos de plátano los picaba bien picaditos y le echaba sal y con eso comíamos por cierto que era muy bueno vaya y todo eso y fue una infancia la verdad que bien bien triste pero algo que todos lo vivimos ya yo llegué a tener una edad de unos 14 15 años me acuerdo cuando me salió la oportunidad de venirme aquí para los burdes vaya, me vine para los burdes aquí pasé, quiero ver, ¿cuántos años tenías? como 14 años, ¿qué pasó? 14, 13, vaya me vine para allí, allí, allí me vine, el tío me dijo que me viniera para allí me vine a trabajar allí, allí pasé varios días allí y gracias a dios yo siempre iba a la casa por uno o dos días, solo iba y le dejaba dinero a mi mamá y yo me regresaba de vuelta y ya mi otro hermano igual, por ahí estaba él y me acuerdo que igual él era un poco así bajo los meses yo no voy a ir a la casa pero más aquí van, esto no es mucho pero para que se ayuden allá y así fue y con el tiempo yo me aburrí un poco estar allá y le dije mira yo me voy a regresar me volví yo para la casa pero allí fue un poco más diferente porque yo ya estaba un poco más más bizarro pues y ya estos bichos ya estaban un poco más grandes ya estaban entrando, ya la marixa ya estaba un poco más grandecita, nada, solo las techuras estaban igual solo cabezas, lo mismo ha quedado, solo cuerpo, pero lo que le puedo decir es que todos crecimos igual con una infancia a veces bien triste porque a veces un huevo o dos huevos era y con ese comíamos todo prácticamente comíamos todo, hacíamos una tortilla frita y para que abundara más nos tocaba hacer así y la picábamos bien y con eso comíamos todo para que le quede el sabor o si no agarrábamos la muy tortilla le echábamos un poquito de manteca y le echábamos un tomate para que se viera de color para la tortilla para darse paja que sabía diferente por eso, para el sabor porque el tomate le echaba un poquito de sabor y la tortilla frita con tomate con tomate así picado pero si yo siempre decía algún día primeramente Dios vamos a salir de esto pero nosotros siempre dándole gracias a Dios por todo ¿Cuál era su sueño seco? mi sueño era un día salir adelante un día salir adelante de como estábamos porque estábamos bien fregados prácticamente yo siempre le decía a Dios primeramente Dios algún día vamos a salir adelante igual le decía a mi mamá porque a veces ella se ponía a practicar y todo y yo le decía no te preocupes ya verás que un día tal vez todos vamos a estar grandes y algún día le vamos a echar la mano en lo que podamos y hasta el día de hoy siempre seguimos ahí con todo igual con los abuelos a los abuelos tengo mucho que agradecerles porque también ellos se comportaron muy bien conmigo y yo por eso yo con ellos soy al 100 estoy pendiente de ellos porque ellos siempre se comportaron de esa manera muy buena gente con nosotros ¿Quién sabía su abuelo Miguel? por eso yo siempre cuando tenía oportunidad de algo yo siempre les hacía llegar tal vez no mucho pero si me encargaba de darles lo que podía pero así que eso siempre le decía a mi mamá y a mi papá algún día vamos a salir de todo esto primeramente Dios y gracias a Dios estamos bastante mejora como estábamos antes y yo sé que muchos hemos vivido todo esto y no es nada fácil pero gracias a Dios despacio se logra salir de todo eso y cuando tomó la decisión de irse para Estados Unidos hace cuanto fue como un año y medio o dos años? no hace como dos años fue en el 2019 ¿por qué tomó la decisión de irse? es que eso ya tenía planeado fue un día que yo estaba hablando con mi papá y le dije si a mi me llega a dar la oportunidad yo me voy a ir para allá y todo eso y en eso iba llegando este nano y un día de la nada creo un domingo fue que mi papá me dijo mira me dijo que tengo una noticia que no dice que te va la oportunidad que te vayas a Estados Unidos porque más antes se le habían dado elba y tuvo problemas en la frontera va y supuestamente no se pudo ir y ya después me dijo te va la oportunidad que te vayas vos me dijo te vas y yo con gusto me voy le digo va se me dio la oportunidad y claro oportunidades una vez llegan va y me puse a pensar va a ser duro a la vez porque mi papá me dijo pensarlo bien y te pensas ir porque te puede pasar esto lo otro está bueno pero yo me ferré que me voy y me voy y me voy me fui y no me llevé a una experiencia así bonita y toda ¿y pagaron el viaje o no pagaron? si se pagó el viaje porque yo por ahí un camarada escuché que es gratis y lo había llevado ah si yo escuché eso también ahí pero si todo eso todo se pagó todo se pagó ajá porque yo escuché que es gratis y lo había llevado por cierto que ese viaje estuvo un poco mal de parte de eso porque todo todo salió mal todo de acá salió mal ya estando allá adentro fue el problema o sea iba bien entonces es que todo yo llegué bien a Macallis lo malo fue de que de la persona Macallis en Texas ya antes de llegar al ajá ya antes para tirarme a Houston ah en Macallis ya había pasado entonces ya había pasado todo ya estaba hasta adentro y supuestamente la persona que nos iba a recibir allá porque saber como mi madre estaba eso él quizás andaba de gira andaba tomando y nos dejan 17 días ahí ensalados donde sin duda podemos pasar dos o tres días ahí nosotros 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 nosotros